Bueno, la información que tenemos vía la embajada es que son 18 mexicanas y mexicanos los que han establecido contacto con nosotros, que están en ese punto en especial. En otras partes de China es mucho mayor el número, pero en el lugar específico donde tenemos el, digamos, donde está el ojo de este problema, 18, al día de allá. Ahora, de esos 18, cuando menos 14, no podrían salir por las disposiciones chinas. ¿Por qué? Porque sus familias, parte de su familia es china, entonces no pueden salir. Entonces, los que sí pueden salir o podrían salir, ya les informamos que tendrían que hacer cuarentena también. Entonces, estamos en comunicación con ellos. En este momento, a esta hora, no se justificaría que mandáramos un aeronave en este momento. Vamos a ver más adelante. Y sí estamos en conversaciones con los cuatro que nos dicen, las y los cuatro que nos dicen, oye, yo sí quiero salir, para ver si podemos tener ayuda de algún otro de los países que sí están enviando sus apoyos por el número. Son aviones muy grandes los que hay que mandar. Entonces, si esto cambia, yo se los informo. ¿Qué serían los que están en Wuhan? Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.